Bueno, es 15 de mayo del 2012 y nos encontramos acá con Lorenzo Parra, a los dos días de nacido. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué opinas entonces de la nueva vida, afuera de la barriguita de mamá? ¿Eso opinas? Miren las orejitas, dicen que... ¡ay! Aquí está la cumbambita. Ya ha comido muy bien. Ya ha ido al baño varias veces. Duerme solamente, no hace nada más. ¿Qué pasó? ¿No me gustó más el video? Bueno, no más video. Chao.